Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la mito por aquí o la mito por allá Es que la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento Es que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me hagas tu cariñito de amor Y que me hagas ese besito sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me hagas tu cariñito de amor Y que me hagas ese besito sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares El bajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la mito por aquí o la mito por allá Es que la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento Es que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me hagas tu cariñito de amor Que venga alguien y me lo diga Si la mito por aquí o la mito por allá Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me hagas tu cariñito de amor Yo lo necesito, cariñito, 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 dámelo un poco poquito, cariñito, acarameladitos, cariñito, déjame ver, déjame ver, cariñito. ¡Fuerte, fuerte!